Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal. Un saludo a todos en este 7 de septiembre, estamos en vivo y en directo para entregar las noticias. Noticias importantes, lo que está ocurriendo en California es impactante, la gente está evacuando las zonas ya que hay un gran deslizamiento de tierra lento que está partiendo las casas. Vamos a revisar las imágenes de esta tremenda situación. Así que atentos con lo que vamos a informar. También queremos comentarles de una situación preocupante que están viviendo en Grecia con la aparición de millones de peces muertos. También les pedimos que salgan a mirar en el cielo porque se está viendo algo interesante. Tenemos imágenes impactantes de la gran conjunción que se está dando en este minuto. Y por otra parte, les vamos a contar del asteroide que acaba de caer en el océano pacífico. Pero atención con esto, se anunció que iba a caer un asteroide que era pequeño y ha caído. Hay imágenes impactantes de la luz que se vio en el cielo tremenda. Así que estamos informándote de todo esto. Esperando que le haya llegado la notificación. Comenzamos inmediatamente con lo que es el asteroide. Veamos las imágenes. Como ustedes ven, son varias imágenes. Ahí está la zona en que cayó el asteroide. Medía un metro. Sí, el asteroide 2024RW1 que impactó la atmósfera terrestre sobre Filipinas. Ahí estamos viendo las imágenes desde diferentes ángulos. Mucha gente realizó la toma de este objeto que estaba anunciado que caería. A pesar de que fue sorpresivo, ya estamos recibiendo bastantes objetos. En Sudáfrica cayó un meteorito el otro día que les mostrábamos. Han pasado varios objetos rozando la atmósfera terrestre. Y en este minuto pudieron calcular dónde impactaría el asteroide. Ya que lo habían encontrado hace poquito, pero pudieron hacer la simulación dónde caería. Y fue justamente en la zona norte de Filipinas. Cayó hace 7 horas atrás, más o menos. Así es, así que este asteroide tenía o tiene un diámetro aproximado de un metro. Lo más probable es que tenía ya que se desintegró en la atmósfera. Entonces esos pedacitos se fueron repartiendo por varios lugares. Una oportunidad única para las personas que presenciaron el objeto caer, como ustedes ven en pantalla. Con una luz muy brillante, porque era un asteroide. Si ya vienes pequeños, estos causan una explosión muy grande al ingresar a la atmósfera y explotar. Cayeron varios trocitos, pero cayeron en el mar. Efectivamente. Así que estamos acá nosotros compartiendo con ustedes estas tremendas imágenes. Mucha gente estaba preocupada por el asteroide que se le llama 2024, el RW1, que fue descubierto en este 2024. Y justamente habría caído entonces en la zona costera, en las áreas de Filipinas. Ahí tenemos justamente el sector, las posibilidades que cayera allí. Y en ese sector cayó el asteroide. Ahí ya lo tenían registrado desde la NASA. Ahí aparece en un círculo, donde estaban monitoreándolo, donde venía. Así que, afortunadamente no cayó en ninguna parte de viviendas o zona habitada. Así que cayó en el mar. En el mar en Filipinas. De hecho ya habían avisado que era inofensivo, porque por el tamaño era muy probable que se desintegrara. Así que ahí como ven, eso es lo que sucedió con la caída de este objeto. Estamos en vivo, en directo. Por favor, vayan compartiendo el video para que llegue a más personas, más gente se sume al programa. Ahí estamos observando entonces en detalle las imágenes realmente sorprendentes. Estoy revisando algo acá, denme un segundito. Para poder ingresar al chat en vivo. Algo que pasa es que no puedo. ¿Lo puedes ver en el chat? Sí, no puedo ingresar. Estoy tratando de poder revisar, pero no me deja. Gracias a Dios que cayó en el mar, dice ODP. Sí. Ahora sí pude ingresar. Está cayendo toda la basura espacial, comenta Tita. Sí, hace tiempo que están cayendo objetos y hay preocupación con tantas situaciones que se están observando en este minuto. Vamos a pasar a otra noticia importante. Lo que hablábamos al principio de California. Se está abriendo, se está partiendo una área de California. Ahí tenemos las imágenes. Incluso han declarado estado de emergencia tras un gran deslizamiento de tierra de lento movimiento que está transformando el paisaje en la zona del Rancho Palos Verdes en California. Ahí estamos viendo las imágenes. Sí, hay evacuación incluso, producto de esto, la evacuación en las zonas de Palos Verdes, Rancho Palos Verdes en California. Se habla de 140 casas que están siendo abandonadas. Y la gente está preocupada porque ahí ustedes como ven en pantalla, está todo trizado y es un deslizamiento no rápido como estamos acostumbrados a ver. Generalmente estamos acostumbrados a ver esos deslizamientos que vienen rápidamente. Me arrazan con todo rápidamente. Sí, miren las casas como están colgando esto y viene lentamente pero está partiendo las casas. Y ya la preocupación es muy grande. Sí, este deslizamiento de tierra de movimiento lento pero masivo. Ya hay varias casas que están destruidas. También las calles se puede observar en las imágenes. Han estado grabando ahí con drones para observar el daño que ha estado causando este deslizamiento de tierra en la zona de los ranchos Palos Verdes en California. El día de ayer, 3 de septiembre, el gobernador declaró el estado de emergencia. Incluso han quedado sin suministro eléctrico. Decían desde las comunidades, sabemos que estamos en un momento difícil en la zona de Rancho Palos Verde y hemos estado buscando formas de mantener el suministro eléctrico. Están tratando de tener de todo para poder funcionar porque la luz está cortada y esto se viene moviendo lentamente partiendo las casas, partiendo el piso, las murallas, las carreteras. Entonces es un momento muy difícil porque también empiezan a quedar desconectados con esto. Y este es un movimiento que ha ido intensificándose durante los últimos años ya que lleva mucho tiempo en movimiento pero ahora se ha ido incrementando. Se ha hecho más rápido el crecimiento y por lo mismo los daños se han salido a la luz como estamos viendo en las imágenes. Se ha ido acelerando a un ritmo alarmante de 229 a 305 milímetros por semana. Eso es significativamente más rápido que el promedio histórico que tenía anteriormente. Efectivamente, estamos comentando de la zona de Palos Verde específicamente. No es todo California, es esta área que se viene deslizando, se viene moviendo fuertemente como ustedes ven y la gente está preocupada porque están perdiendo sus viviendas. Miren cómo quedan las viviendas, todas hundidas, partidas, las carreteras intransitables en algunos casos y esto es complejo para ellos, para la gente que vive allí en el lugar. Sí, además este deslizamiento de tierra obligó a cortar el suministro eléctrico a cientos de viviendas y comercios. Efectivamente. Así que estas son las imágenes que tenemos en donde se está viviendo una situación muy difícil para las personas en esta zona de California. Vamos con otra información. Tenemos noticias de tantas cosas que están pasando y estamos viviendo. Miren ahí la cantidad de peces, millones de peces que han muerto en Grecia. Son toneladas de ellos que han quedado sin vida. Y el olor ya es insoportable, dice la gente, porque llevan varios días varados y muertos allí, en las aguas de Grecia. Sí, una verdadera crisis ambiental. Se vive en Grecia por esta cantidad de peces muertos en el puerto turístico de Boulos. Ha crecido la preocupación de las autoridades y de las personas que viven en el sector principalmente por el fuerte olor muy desagradable que sale desde estos peces muertos. Así es, son más de cientos de heladas de estos peces que han muerto allí, en Puerto Boulos, en Puerto de Boulos. Y hay preocupación por parte de las autoridades que culpan a las masivas fluctuaciones climáticas extremas. Es una de las cosas que decían por parte de las autoridades que había pasado esto. Sí, dijeron que habían sido desplazados durante unas intensas inundaciones previas y que crearon esta capa de peces muertos y un hedor que alarma a los residentes. Realmente impactante, como ustedes ven las imágenes, eso es prácticamente, no se ve el agua, se ven puros peces que están flotando allí. Es algo que tiene preocupada a la población por el olor que está emanando todo esto. Sí, los expertos atribuyen esta situación a las inundaciones históricas que afectaron la llanura de Tesalia y según informes recientes, estas inundaciones forzaron a los peces de agua dulce a mezclarse con los peces que viven en el mar y donde la salinidad del agua no aguantaron los peces de agua dulce y murieron. Sí, tenemos las imágenes de las situaciones que están viviéndose, bien complejas con estos peces y es algo terrible para la comunidad en general. Vamos a pasar a algo que se está viendo en este minuto. Atención, lo hemos grabado para ustedes. Salimos corriendo con la calle, con las cámaras, las tomamos y miren las imágenes que tenemos. Se está dando la gran conjunción en este minuto. Los que pueden, a los que no se la ha ocultado, salgan a ver la luna reciente con lo que sería Venus en una conjunción planetaria de esta noche. Miren que bella las imágenes captadas con la cámara. Ahí estamos grabando todo este fenómeno hermosísimo. Sí, la luna alineada con Venus. Este 4 de septiembre. Tomamos las imágenes para que ustedes las vieran. Dejamos la cámara allí fija. Es realmente un momento hermoso, único en el cielo que podemos presenciar en este minuto. Ahí está Venus. Los estamos acercando. Qué bello nos comentan aquí en el chat en vivo. Así que estos dos astros que se encuentran en conjunción en este minuto pueden ser observados por nosotros. Realmente interesante lo que estamos viendo. La luna con Venus. Ahí estamos viendo a Venus solamente. Hicimos un enfoque, un acercamiento. Y ahí tenemos a Venus reuniéndose con la luna. Y además las nubes rojizas que se pueden observar. Miren la luna qué bella. Estamos haciendo un acercamiento de ella. Muy delgada la luna. Es un momento hermosísimo que estamos presenciando acá en KL Videos. Que te llevamos la información en el instante de lo que está pasando. Cuando esto es fresquito lo acabamos de grabar con las cámaras, salimos corriendo y volvimos rápidamente acá a preparar todo para que ustedes pudieran observarlo también junto a nosotros. Listo mi like, dice aquí Tania. Gracias Tania. Miren ahí esa luna cómo se ve. Realmente preciosa. Acompañándose los astros. Miren el atardecer y esas nubes bellas que se ven allí. Tenemos un panorama justamente con arbolitos ahí. Tuvimos que salir de donde vivíamos porque no nos dejaban las luces ver bien. Y nos posicionamos en esta área para mostrarles a ustedes en detalle este momento hermoso de esta gran conjunción planetaria. Muy lindo lo que se ve en este minuto. Se ve linda. Buenas noches, dice Rosa. Para mucha gente les preocupan las conjunciones planetarias, las asocian con que vienen acompañada de anuncios, ya sea de terremotos o desastres. Para otros son momentos muy bellos de observar en el cielo como estamos acá contemplando. Ahí dejamos la cámara fija para que ustedes vean ese hermoso momento. Algunos pajaritos se ven pasar por ahí a lo lejos, como ustedes ven. Hay algunos que pasaron casi por la luna. No sé si lo notaron. Desde ya se están prácticamente los pajaritos yendo a dormir. Ah, sí. Ahí. Están pasando algunas aves. Dejamos, como dije, la cámara fija para que se viera bien. Ahí pasó un pájaro más grande. Realmente hermosos los momentos que estamos grabando para ustedes. Y les pedimos que vayan compartiendo porque así nos apoyan. Y es lindo tener este tipo de imágenes. Esto está pasando ahora, en este minuto. Hay muchos todavía que pueden ver esto en México, en otros países que empiezan a ver el cielo. Más tarde. A oscurecerse, sí. O sea, más tarde. Aquí en Chile ya está muy baja en este minuto, me parece. Sí, quizá ya no se vea o se vea muy poco. Miren qué lindo. Ahí sacamos la fotografía y se ve preciosa la luna, preciosa las imágenes que hemos captado para ustedes. Son imágenes propias. Las salimos a grabar con nuestra cámara y para que así la pudiesen ver. Porque una cámara es diferente a un telescopio porque a veces la gente pide, saquen el telescopio, pero el telescopio no puede enfocar esto, este rango. Ya que el telescopio se centraría solo, por ejemplo, en la luna o Venus. No caben los dos. Claro. Caben los dos en el lente. Claro, porque el acercamiento es tal que no logra entrar las dos imágenes porque ahí se empieza a ver la distancia que están por separaciones muchas. Entonces es muy difícil que alcancen estos dos objetos en un telescopio. Así que sacamos la cámara Nikon para mostrar esto. Está pasando en este minuto. Miren Venus, qué lindo, cómo titila, cómo se ve. Bueno, los planetas generalmente no titilan, pero me refiero a que tiene la lucecita ahí. Cuando lo acercamos que se puede observar moviéndose. La luna se ve hermosa con ese acercamiento, comenta Adiela. Sin palabras, dicen nuestros amigos acá. Ahí tenemos entonces al gran planeta Venus que está siendo golpeado por llamaradas solares en este minuto. Está recibiendo una gran cantidad de llamaradas solares. De actividad solar. Sí, está recibiendo. Nos están viniendo hacia la Tierra en este minuto. Le están pegando de lleno. A Venus. Al que vemos ahí. Hola, saludos y bendiciones, mil gracias por su información, nos comenta Angélica. Acá en México hay sol todavía, sí. Esperen el atardecer y van a ver la conjunción planetaria. Venus con esa hermosa y delgada luna que está apareciendo en los cielos. Hermosa luna nueva y Venus, pude admirarla, dice Mirta. Y bueno que cada uno de ustedes pueda salir también ahí a la calle y observar este panorama hermoso. Muy lindo. Miren la luna. Y como es prácticamente, tiene tantas abolladuras la pobre luna. Agradecemos ahí también la gente que se viene integrando y compartiendo con nosotros. Sí, también María Cortés Zuluaga, me parece que se hizo miembro, pero parece que ella ya era, pero volvió. Volvió al club de miembros, así que le damos la bienvenida a María Cortés. Sigue junto a nosotros, así que gracias. Continúa junto a nosotros. Durante este 4 de septiembre estamos con esta luna nueva. Está en la zona de Virgo, inaugurando el ciclo lunar. Estar justamente con una conjunción planetaria que está entre la luna y el planeta Venus. Acá en El Salvador no se ve, dice UDP. Quizás que estará nublado o será muy temprano. Tiene que llegar la hora que a veces se les va muy rápido. O ya, ya se les pasó. Sí, está muy en el horizonte y baja rápido, así que hay que estar atentos. Tenemos una oportunidad única de observación de este gran evento que tenemos para ustedes con estas bellas imágenes que hemos querido mostrarles para que vieran junto a nosotros la luna. Por eso deseamos que junto a Cane corrimos rápidamente para traerles las imágenes y las pudieran ver en vivo y en directo. Así que esto es sacado recién y rápidamente pasado sin edición para ustedes. Está tal como lo grabé. Era para que fuera más rápido. Así que si hay algún movimiento errático ahí, es algo que se hizo en el minuto y por eso dejé la cámara así más estática para no tratar de moverla tanto porque ya sabía que iba a venir corriendo para mostrarles a ustedes acá en vivo y en directo. Realmente hermoso. Haciendo un resumen entonces de las situaciones que hemos hablado mostramos la caída del gran asteroide en Filipinas, en el mar de Filipinas cayó este objeto anunciado por la NASA que iba a caer horas antes, lo avisó y cayó más o menos en la hora que se dijo. Hace 7 horas atrás, más o menos a las 12.30 horario de Chile, más o menos cayó este objeto en Filipinas grabado por muchas personas, iluminó los cielos, afortunadamente se desintegró y cayó en las zonas del mar en esa área que les mostraba hace un momento y ahí están las tomas que estaban haciendo el seguimiento desde la NASA para ver dónde caía. También les contamos de la cantidad de peces que han muerto en Grecia. Estuvimos hablando de ello y también les mostramos el gran deslizamiento lento que está ocurriendo en California en Rancho Palos Verde donde, miren las calles están en estado de emergencia miren cómo están las calles, destrozadas entonces ha ocurrido una gran evacuación en este sector producto de esto en resumen esto es lo que hablamos el día de hoy para que ustedes vayan compartiendo el video los que llegaron tarde y se vayan sumando hacia nosotros La gente del campo dice que cuando la luna nueva viene sentada anuncia lluvia, comentá Ah claro, bueno, justo estaba leyendo ese tipo de comentarios salía acá también que este tipo de lunas anuncia prosperidad con la conjunción con Venus estando en Virgo justamente como estaba revisando información salía algo así por eso les dije cada persona tiene diferentes creencias con respecto a lo que sucede con los astros Desde Tucumán Silvia nos saluda hermoso dice acá Sería impresionante la caída del asteroide dice Tania Estamos mostrando una filmación ahí nuestro amigo nos comenta estoy mirando su foto es bellísima como cada demostración que hacen ustedes en vivo si Ana Pérez aunque esto es una filmación está grabado Realmente hermoso momento que estamos compartiendo con ustedes Me encanta este segmento informativo Soy de Chaco Argentina nos saluda Mirta A nosotros también nos encanta compartir estos momentos astronómicos con ustedes con estos aterreceres bellos Es como cuando es cuando viene como un recipiente ladeado dice Alberto la luna Sí, así se ve Preocupante lo de California dice María Cecilia Sí, realmente preocupa lo que está pasando allí Se ha ido acelerando ese movimiento o deslizamiento de tierra que se había descubierto varias décadas atrás pero iba avanzando lentamente y ahora se ha ido acelerando Claro, porque incluso grietas en las casas empezaron a aparecer En el norte de Uruguay vimos la confusión planetaria Excelente Gracias a Dios que cayó del mar dice por acá Rosy El asteroide Sí Hermosa luna muchas gracias por estar siempre atentos a todo lo que ocurre en el mundo y también tan hermosa luna Si lo hubiesen visto correr con las cámaras se lo hubiesen reído Acá en ella con su cámara yo con la mía Se me quedó el celular Partimos para allá rápidamente a una zona que podíamos ver para grabar porque sabíamos que teníamos poco tiempo para grabar esto y volver al programa para editar Sí, porque luego baja la luna y hay unos cerros por ahí cerca que hacen que se esconda incluso antes Sí, entonces tenemos que traer además que teníamos más información teníamos que recopilar los videos editar, etc. para compartir Para sumar esta información y compartirla con ustedes Ya sabemos que muchos no pueden verla porque está nublado o por cualquier otro motivo pero aquí sí la pueden ver Así como dice UDP dejando pulgar arriba por favor y compartir porque así nos apoyan y suscribirse por favor si no están suscritos Momentos únicos que vivimos Y ahorita la estamos viendo muy hermoso desde Honduras nos comenta Verónica Hola Así que amigos agradecemos esta participación de todos ustedes agradecemos el apoyo que nos han brindado y ya nos vemos ahí con más noticias así que muchas gracias por haber participado y también mostrándoles estas bellas imágenes Hasta pronto ¡Gracias! Gracias!